Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Lakeland, Florida enseñándote este móvil home de dos dormitorios, dos baños que se está vendiendo ahora mismo. Mandé texto, llamé y no pude conseguir la clave para verlo por dentro. Solo te voy a enseñar los datos. Aquí está. 515 Cassandra Lane, Lakeland, Florida 33809 Este móvil home se está vendiendo en 95 mil dólares. Eres dueño del terreno, dos dormitorios, dos baños, 1,008 pies cuadrados o 94 metros cuadrados. El HOA es bajito, 2.43 y tiene .11 acres de terreno. Este listing es de Raquel Hernández de WebPro Realty LLC y se está vendiendo en 95 mil dólares. Si tienes preguntas para mí, yo soy Joe Rivera, Realtor Comproperty Outlet International en Orlando, Florida. Mi número de teléfono es 407-300-6318. Mi página paraísoenorlando.com. Qué lástima porque te lo quería enseñar por dentro, pero no tengo acceso, no tengo acceso. Eso déjame enseñarte el vecindario. Basado en el listing, basado en el listing, eres dueño del terreno, eso hay que confirmarlo. Está bajito el HOA que te están cobrando. Ahí veo actividades, hay piscinas, hay muchas cosas que ofrece esta comunidad. Te estoy enseñando esto. Esto es en Lakeland, Florida. Estos precios en Orlando no se consiguen. Vamos a hablar claro. Mira, es ese que está ahí. Sí, es. Déjame ponerlo aquí. Un segundito, que no quiere cooperar conmigo el coso este. Este es el móvil home. Se está vendiendo ahora. Ok. Cuando tú compras en un lugar como este, que eres dueño del terreno, pues tú puedes, hay de nuevo ciertas restricciones de lo que puedes, pero hay menos reglas que en otras comunidades. Veo carritos de golf por muchas partes. Quiere decir que puedes andar por aquí en carritos de golf. Si te gustan estos videos, dame like. Dale un like. Mira este ladrillo. Mira. Mira, veo muchos carritos de golf. Quiere decir que te dejan machigar por aquí en carritos de golf. Ok. Qué chulería. Mira esta calienta de nuevo. Eres dueño del terreno. Haces lo que tú quieras. Mira qué nice. Si tienes preguntas acerca de comprar el móvil home con terreno, sin terreno, llámame. 407-3006-318. Mi página, paraísoenorlando.com. Esto es un vecindario. Se ve todo recogido. No veo un papel en la cajetera. Está todo limpiecito. Todo bien chévere. Todo limpio. Yes. Y se ve que la gente que vive aquí cuidan de su hogar y de su hogar y de su hogar. Mira qué chévere. Bueno, familia, si te gustan los videos, dale like, compártelo, déjame un comentario. Quiero saber lo que estás pensando. Ah, al ladito había un Aldi, había muchos supermercados, está cerca de todos los servicios. Eso es algo bueno. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.